Hola a todas y todas, hoy es nuestro tercer y último día aquí en la Feria Internacional de ESER. Estamos súper, súper reventados, ha sido un día también bastante largo y bueno, bastante contentos. Mañana ya nos vamos, la verdad que si hubiera, si tuviéramos un cuarto día, lo cierto es que creo que sería bastante duro. Creo que vamos a comenzar con las sensaciones de José y de David, que son el primer año que vienen aquí a ESER, que os cuenten un poco qué es lo que han visto, qué es lo que más les ha gustado, qué es lo que menos les ha gustado y luego ya continuaremos un poco con el resumen del día. Así que, ¿quién quiere seguir? Sigo yo. A ver, mi primera experiencia en ESER ha sido súper fructífera, no esperaba haber alguna cosa así, pero ha superado mis expectativas con creces. Lo primero que tengo que decir es que la gente es súper simpática, nos han atendido súper bien, vamos, tanto en los stands como la gente fuera de los stands. La propia gente que participaba, como nosotros, de la convivencia de estar allí, ha sido muy gratificante. Y nada, gigantesco. Vamos, aquello, las sensaciones que hemos pasado varias veces por los mismos sitios y tenemos la sensación de que no habíamos pasado por allí porque es tan grande, tan bestia y tan salvaje desorbitado que, no sé, ha sido súper impactante. Y hay de todo, hay pabellones súper bestias y están súper grandísimos. Y hay otros más chiquititos, gente más particular, demos diferentes, no sé, es que ha sido una experiencia, la verdad. Y más o menos eso ha sido lo que he vivido. A mí lo que me ha llamado mucho la atención era la dimensión gigantesca que tiene la feria. Porque soy jugón, pero no me imaginaba que había tantos juegos ni tantas editoriales y presentando, sobre todo, tantas novedades este año. Es enorme, realmente es casi inabarcable. Incluso se quedan cortos los días. Afortunadamente no nos podemos quedar más porque moriríamos ya. Pero la verdad es que muy bien en ese sentido. Lo que estaba diciendo José también es verdad. La gente muy cercana, las editoriales pequeñas, se nota que es gente que tiene ganas, muchos están empezando. Agradecen mucho que te acerques. Por ejemplo, hemos estado siguiendo los vídeos que ya veréis del canal de Jugar y Pintar y muchísimos agradeciendo el interés y el esfuerzo que se presta. La verdad es que a mí eso personalmente me ha gustado mucho. También la gente que te está dando las demos, haciendo las demos, se nota que son jugadores casi todos ellos. De manera que viven la experiencia y si lo piensas es que es a lo mejor la cincuenta vez que han hecho esa explicación en el tercer día y que ya están casi sin voz y los ves con el, ostras, es que he conseguido un éxito y te voy a fastidiar un poco todavía. Entonces eso a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Muy bien, en general todo. Yo no tenía ninguna expectativa y la verdad es que, bueno, me ha encantado. Me ha encantado en general. Yo, la verdad es que yo, la única cosa que añadiría en el festival es que, claro, es difícil jugar. A ver, difícil. Perdonadme. A ver, voy a tratar de explicarme. Es difícil jugar en el sentido de que uno llega a un stand donde pueden haber muchas o pocas mesas. Si hay pocas mesas es más fácil porque preguntas si hay alguien en cola, no hay alguien en cola y te pueden poner en cola. Pero como hay muchísimas mesas para jugar, por ejemplo, cuando ponemos el Sanctum, había cuatro, no, seis mesas para jugar. Y el problema es que es una locura. Es decir, tú llegas, no sabes muy bien en cuál ponerte, no hay nadie que esté cogiendo los turnos. Entonces tú coges, llegas, te pones a lo mejor en una mesa a Pidesbeth para jugar y de repente la mesa, tú puedes llevar 30 minutos esperando y de repente la mesa de detrás se levantan, pasan cuatro personas, se sientan y te han quitado la mesa. O sea, entonces, se agradecería quizá en ese aspecto un poco más de organización. Pero la verdad es que por lo demás, estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado. Gente súper maja, nos han entendido súper bien. He grabado un montón de vídeos. Prácticamente cada juego que jugábamos, es cierto que no en todos, pero en muchos, les he llegado, les he preguntado si podía grabar, les he enchufado el micrófono y nos han entendido súper bien. Incluso cuando hemos dicho que íbamos a grabar, como en el Dendars, nos han metido en una sala aparte, nos han permitido grabar o incluso con este último del AV Ghost, nos han metido, se han esperado acabar las demostraciones, cuando ya prácticamente la feira estaba acabada, nos han metido en el cuartito. Y la verdad es que la gente súper, súper, súper maja. Así que en eso, ¿algo más que añadir? Sí, bueno, también yo he notado el hecho de que siempre nos pasa que cuando vas a probar un juego no puedes sentarte en el momento. Quizá una de las cosas que podría pensar, digo las dos partes, la parte buena y la parte mala, la parte buena es que en los juegos largos a lo mejor te puedes tirar una hora jugando y disfrutas la globalidad del juego, pero la parte mala es que estás bloqueando una hora a otra persona que a lo mejor podría jugar. Quizá podrían plantear un juego demo en el que puedas ver las mecánicas de juego y digamos que pueda haber más gente que pudiera probar el juego. Muchas veces entre que no hay listas, se sienta otro, te vas a ver otro stand, porque al fin y al cabo no estás esperando, había un juego en Sierra West, que fuimos a comentar y nos decían que las partidas eran de una hora, no había lista ni nada para apuntarse, entonces estar una hora para disfrutar el juego y si te vas, pierdes el sitio, pues me parece un poco, pero bueno, quitado de esa parte, la organización de la convención de la feria ha sido brutal, tan brutal que hay una parte en la que entrábamos a una nave para la entrada y la gente directamente estaba haciendo cola sin ningún tipo de, sin ningún tipo, pero había como 3.000 personas y la gente directamente se había dedicado a hacer una cola para llegar a la parte final, que luego al final se juntaba todo el mundo, que era lo que había que hacer, pero la gente conforme llegaba cogía y se ponía en la cola. Me ha parecido bastante organizado y luego en la parte interior, pues los típicos de mucha gente, aglomeraciones, bueno, lo normal, pero bueno, al fin y al cabo la experiencia ha sido como la... Han mejorado la organización porque antes la entrada la tenías realmente en la entrada del centro de convenciones, ya lo que han hecho es no, la entrada realmente ya la haces prácticamente dentro, han abierto una nueva entrada y entonces la entrada, digamos, a los pabellones se hace, todos los que tenían entrada por internet, a través del pabellón 6, entonces tú sí que entrabas, te validaban la entrada y tú seguías entrando hasta el fondo, con lo cual la aglomeración de gente estaba tranquilamente, calentita, ya con las chaquetas dejadas en su sitio y listo para entrar. Sí, había dos pabellones, se entraba por el 8 y pasabas el 8 y el 7 que eran pabellones vacíos hasta que llegabas al 6, que en el 6, bueno, entre el 7 y el 6 abrían las puertas a las 10.00, es cuando abrían la puerta para entrar y ahí es donde estaban las colas que estaba diciendo Ángel. Entonces así la gente, a ver, ha hecho un tiempo fantástico, pero es que así si llueve o lo que sea, toda la gente ya está a descubrir, en Perón ha cubierto, puede dejar la chaqueta, entonces cuando tocan a las 10, no es que tú entres y tienes que entrar en consigna, dejar la chaqueta, no, no, entras ya directo a la chicha, así que por ese aspecto, genial. Y bueno, hablando un poco de nuestro resumen del día, pues hoy también nos hemos ido dividiendo, pero como podéis imaginar, pues para jugar somos 5, hemos tenido que ir dividiéndonos. Por un lado nosotros teníamos a las 10 de la mañana partida reservada para ver la séptima Ciudadela, que nos atendió ayer una chica francesa que hablaba castellano, y la verdad es que nos ha hecho toda la demo en castellano, está súper bien, me han permitido grabarla entera, tendréis una hora y cuarto de metraje donde tenéis grabada la demo entera, súper súper bien, mientras tanto vosotros, hemos estado jugando Sergio, José y yo, y luego, ah sí, Ángel, vosotros. Oscurio a primera hora, nos hemos acercado, teníamos varios juegos en mente, pero bueno, nos hemos acercado a Oscurio, realmente nos han dicho que acababan de empezar las mesas, porque nada más entrar ya estaban ocupadas, nos han dicho que el juego duraba unos 45 minutos, 42 minutos, nos han dicho, entonces nos hemos acercado a ver a otros stands, hemos hecho un poco más de tiempo, y luego cuando hemos venido justamente había un chico, un belga, que estaba también esperando, eso lo hemos comentado y hemos hecho ahí un equipo, hemos esperado unos 10 minutos más y ya hemos pillado la mesa, hemos hecho la partida, la partida completa, al final nos ha durado unos 41 minutos, y nada, y a partir de ahí nos hemos ido a ver si podíamos probar el West, el Sierra West, pero ahí ya cuando nos han dicho que era una hora de espera y que varias mesas habían empezado, pues ya nos hemos dedicado a dar una vuelta a ver los juegos por ahí. Sí, ha habido algunas compras más, claro, hemos entrado por el pabellón, como dice David, el 8, que está vacío de juegos, pero hay una pequeña zona de restauración, claro, hemos entrado con las chaquetas, con todo, y hemos ido cada uno a lo suyo, entonces, después de que ellos han acabado, nosotros hemos acabado, hemos pegado una vueltecita, ha habido alguna compra a última hora y nos hemos ido a dejar las chaquetas, y luego pues ya era hora, era buena hora, eran que andan temprano, 12 y media o una. La una, hemos ido ya a la una. Hemos probado el Moonshiners ya. Hemos comido y luego nos hemos ido. Hemos probado el Moonshiners y después nos hemos ido. Ah, sí, ha sido antes, perdón, lleva razón, es verdad. Hemos probado el Moonshiners of the Apocalypse. Hemos jugado justamente un par de partidas, o sea, un par de rondas para ver un poco la mecánica, de hecho, hemos jugado la primera ronda, ha sido un poco, creo que más avanzado, nos lo ha preparado un poco, hemos visto la mecánica, y bueno, ya a las, creo que a la una y media, un poco por ahí, ya hemos decidido irnos a dejar las cosas en la taquilla y a comer. Sí, que eso en el fondo lo que toca, que preparen las partidas, o bien que juegues simplemente un par de rondas, o que calcule una, una... Si vas a hacer una demo de una hora, tienes que hacer slots de tiempo, simple y llanamente, porque si no, no puedes hacer que la gente esté una hora esperando de pie hasta que te toque, y encima, como os he comentado, puedes estar esperando 45 minutos, de repente se te levanta uno, tú no llegas, pasa otro, te coge la mesa, y claro, ir de pie más esperando, acabas reventadísimo, y encima, en muchos casos, con las bolsas de los juegos que hemos comprado. Bueno, hemos acabado el Moonshiners, y luego hemos empezado... Hemos comido, la verdad es que hemos comido muy rápido, teníamos pensado comer en algún foodtruck de estos, pero de repente hemos visto un kebab que estaba vacío, y bueno, hemos cogido... No hemos cogido vacío, no, porque estaban dando un kebab cada 4 segundos. Porque ha sido brutal, era un trenecito que íbamos pasando, y bam, pam, 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 te lo iban dando, y bueno, pues nada, ha habido ciertos problemas de calidad, eso es cierto, pero hemos conseguido comer. ¡Qué más feria! Pero el tiempo perfecto. No, pero no sale para nadie, ¿eh? No, 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 está bueno. Dentro de lo que cabe, aceptable. Y nada, después de comer, la verdad es que yo me pierdo porque se me mezclan los días, o sea que ahí necesito ayudas. El Kingsburg de... Ah, sí, efectivamente. Nosotros ahí nos hemos dividido porque, bueno, vosotros teníais... Espera, espera, vosotros teníais partida... José y Sergio tenían partida de... De Lendard, por bien. De Lendard, ahora le paso el micro, y nosotros tres nos hemos quedado probando el Kingsburg, el Kingsburg es un juego que nos gusta, a mí particularmente me gusta bastante, en el que han sacado un juego más reducido, es un Kingsburg de dados, ¿vale? Pero al fin y al cabo es como un Roll and Ride, al fin y al cabo no me ha gustado mucho, la verdad, realmente, en comparación con el Kingsburg del juego normal, no me ha gustado nada. Pero bueno, paso el micro a José para que comente... Sí, que os cuente José, y qué tal les ha ido a Sergio y a José la partida de Lendard. Pues a ver, nos ha gustado el juego, el chico la verdad es que estaba bastante cansado, yo creo que ya sábado, tercer día de feria, de tanto explicar, entonces hemos llegado, eran españoles, le hemos dicho que lo explicara de cachondeo en español, había una familia, padre e hija, alemanes, dije, el chico ya se ha saturado, y digo, no, tranquilo, en inglés, lo explicas y como puedas, dice, gracias. Lo ha explicado, en algún momento sí que nos ha dejado un poco a nuestra bola desarrollar el juego, pero no sé, hemos visto, nada, dos turnos, y nos han cortado enseguida. Y nada, nos intento explicar así un par de cosas, de todas maneras, ya veréis un vídeo más ampliado en el canal, porque Gaby grabó el otro día allí con ellos, y nada, ya lo veréis en profundidad. Pero a mí lo que es la idea, la idea sí que me ha gustado. No sé cómo llegar al desarrollo, pero vamos, sí que me ha gustado. De todas maneras, por ejemplo, pienso que es que, a ver, una feria no es para jugar, es para demostrar. Entonces yo, comercialmente hablando, creo que a una tienda no le interesa tener una hora al mismo grupo de jugadores, sino que haya rotación y que se pueda ver el juego. Lógicamente hay juegos más rápidos y otros que necesitan un poquito más de recorrido para que empiece a ver un poco la chicha. Pero yo eso es lo que, bueno, lo que estamos reclamando en general, me parece, que ha habido sitios en los que era demasiado largo o muy poco preparado para que fuera una demostración, realmente. Encantado de la vida cuando te sientas y estás jugando una hora, pero también hay que pensar que tienes a lo mejor seis personas empujándote la silla esperando a sentarse en ella. Entonces puede llegar a ser hasta incómodo a veces. Quizá para este tipo de juegos largos, quizá para el tipo de juegos largos, para los cortos a lo mejor no hace falta porque hay mucha rotación, pero a lo mejor para los largos podrían hacer listas, como lo he hecho con este, para los juegos de una hora, como en el Sierra West, podrían haber hecho unas listas y cerrarlo un poquito más para que la gente que verdaderamente quiere probar el juego, la ansia viva, pues por lo menos se pueda tenerlo programado. Y luego la gente, eso es verdad, a mí me ha llamado la atención mucho que había mucha gente bastante mayor, estoy hablando de gente que ya está más que jubilada, en este caso. Y bueno, es algo que en España no sueles ver tanto, se nota que hay mucha cultura en Alemania del juego durante muchos años más que de los que llevamos en España y a mí la verdad es que me ha gustado y también el ambiente, la gente de una manera muy tranquila, muy fácil, te pregunta, oye, ¿te gusta el juego? Es una comunidad, digamos, muy sana. Lógicamente estás probando, no es una competición, la gente no va en plan culo duro, pero yo personalmente que no soy de esa manera, yo lo agradezco y me ha gustado mucho tener interacción pues con americanos, rumanos, alemanes, lógicamente, y bueno, no sé, ni de qué otros sitios, belgas, por ejemplo. Muy bien, la verdad es que muy divertido en ese aspecto. Y nada, luego la verdad es que hemos estado pegando ya un poco para rematar, hemos estado pegando algunas vueltas por ver algunas cosas, hemos visto, por ejemplo, The Blacklist, tenían ahí una, una única mesa, lamentablemente, del Altar Quest. Sí, tenía un poco hueco. Sí, la verdad es que se hubiera agradecido ahí un poco más para ver más cosas. Y bueno, nos hemos pasado por el stand de los chicos de la VGhost porque quería que nos lo presentaran o verlo un poco por encima. Bueno, como os he comentado, al final nos han atendido al final. Y bueno, también ha habido compra de dados, regalos de última hora y yo creo que ya, ¿no? ¿Qué nos hemos dejado? El tema del idioma. El tema del idioma. El idioma me refiero a que lógicamente estamos en Alemania, los juegos están en alemán, algunos, bastantes, están en inglés, lógicamente en español, es una rareza ya. Ha habido un momento en el que hemos pasado por uno, no sé ni cuál era, que han dicho es que solo me queda una copia en portugués y español. Yo me reía porque una ampliación de algo, pero bueno, claro, es anecdótico. a mí me ha ocurrido que he comprado un juego pensando que estaba en inglés y ahora al llegar aquí me he dado cuenta de que estaba en español, o sea, me ha tocado el bingo, pero es complicado y eso lógicamente depende de la editorial que está realmente montando el stand. Vienen editoriales españolas aquí, pero muchos de los juegos que se editan en España aquí los llevan otras editoriales y los traen lógicamente en alemán, entonces. No sé si eso de alguna manera se podría articular, yo lo agradecería un montón, pero bueno, es muy complicado. Es una feria alemana, aunque es europea, pero es una feria alemana. Es una feria realmente internacional, o sea, hay una cosa que por ejemplo nos ha pasado el día uno que queríamos pillarnos el City Skyline que lo editaba Cosmos en inglés y en español y a los 30 minutos la edición inglés se había volado, entonces lo que no puede ser de mi punto de vista es que esto es una feria internacional, viene gente de todo el mundo, sí, estamos en Alemania, pero es una feria internacional, entonces lo que creo que no se puede hacer es darle tanto peso al juego alemán entiendo que todas las tiendas que están alrededor son las tiendas de aquí, es normal que sean tiendas alemanas, pero las editoriales lo normal es que traigan juegos en inglés, hablamos con los de DeVir y cuando les preguntamos si hay juegos en español y dijeron, pues no, puede que haya alguno que tengamos, que hayamos tenido alguna copia, pero no, esto es una feria internacional, los traemos en el idioma que es más fácil distribuirlo, si tú los traes en alemán, sí, vendes a mucho público alemán, pero ¿cuánta gente había que no era alemana? El caso del City Builder ha sido el más gráfico en esa parte, es que el City Skylight ha sido el más gráfico porque directamente es que a la media hora no quedaban, del día uno, del día uno a la media hora no quedaban, estuvimos allí a las diez y media, vamos, es imposible. En el caso de, por ejemplo, el Point Salad pasó algo parecido, fuimos a media mañana del primer día y no quedaban en inglés, nos dijeron que fuéramos a las diez de la mañana del segundo día que estuvimos allí con un reloj a las diecisiete, digamos, y había una cola de unos ciento cincuenta personas para comprar al Point Salad y otros porque es que volaban, volaban en inglés y luego quedaba remanente en alemán porque tenían más, realmente habían llevado más y habían previsto tener más en la propia ubicación, no fuera a esperar reponer también. De hecho, esta mañana jugando al oscurio, conforme jugábamos teníamos el cartel de sold out en inglés y cuando nos sentábamos pegaban el cartel de sold out en alemán. O sea que la previsión también un sábado a primera hora que es cuando en teoría te viene toda la gente, la previsión, pues no sé, no sé cómo la tienen planteada pero en algunos juegos que parece que tienen mucha venta pues no parece que estén, más que nada que tienen la oportunidad de venderlo en la feria no sé, no entiendo muy bien la previsión que tienen algunos editoriales. En fin, y este ha sido un poco el resumen de nuestra experiencia del tercer día. Esperamos que os haya gustado el vídeo, esperamos que os haya gustado un poco nuestras crónicas. Nada más, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.